Dudes, hace poco llegamos a 4000 subs y estoy muchísimo muy emocionado por esto. Ustedes siempre me apoyan y de verdad a quienes he podido conocer en el chat o cuando jugamos juntos son guardianes increíbles. Cada persona de nuestra comunidad es muy especial para mí y les debo todo lo que he logrado en este canal a ustedes. Y bueno, hoy tenemos Mavaclips número 2, pero antes de empezar el video quiero agradecer a quienes me ayudaron con Super Chat la semana pasada, El Capice of Ghost, Emilio Adenas, Eduardo Zarco Velasco, Javo Paella y les mando un mega abrazo a todos ustedes. Dudes, muchísimas, muchísimas gracias. Y la mención honorífica de esta semana es para Diego Sánchez, a quien le mando un pequeñito beso en el asterisco. Ustedes me han apoyado un chorro, Dudes. Tuve la oportunidad de invertir en un nuevo micrófono. Creo que ya no vamos a estar batallando en el audio. Gracias a ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. También quiero agradecer a todos quienes compartieron el directo pasado, Dudes. Me ayudaron a llegar a los 4 mil mientras estábamos en vivo y eso fue bien, bien, bien genial. También fue muy divertido poder hacer spam de emojis, Dudes, en el chat porque tenemos una nueva dinámica. Cuando alguien hace un super chat, todos hacemos una cadenita de emojis. Entonces se pone bien genial poder interactuar con ustedes de esa manera. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias a todos quienes comentan, a quienes comparten mi contenido, a quienes dan me gusta. Dudes, de verdad, de verdad, les debo todo esto a ustedes. Y bueno, ahora sí, sin más que agregar, los dejo con el video, papus. ¡Los amo! Dudes, de verdad, los dejo con el video, papus. Dudes, de verdad, los dejo con el video, papus. Dudes, de verdad, los dejo con el video, papus. Recibidos. ¡Chavo! ¡Ah, qué asco! ¡Puta, casi la cago! ¿Qué podría pasar si una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¡Chavo! ¡Ay! ¡Son como pequeños kingpin en entrenamiento! ¡Lindos! Mi presupuesto para las drogas de esta semana, entonces ya. Del mes a la vez. ¡No voy a hacer ni una baja! ¡Qué señal! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué alma, güey! ¡Es súper lejos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué alma, güey! ¡Este es lo que sienten los poseídos! ¡Disfrutan! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 10 segundos.